Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la paradoja del ELN. Estar en una mesa de negociación con el gobierno y al mismo tiempo seguir secuestrando. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 10 de noviembre. La crisis de la política de paz total tiene una herida difícil de sanar en la mesa de negociación con el ELN, la herida de los secuestros. Una herida que se abrió con el secuestro de Luis Manuel Díaz, el papá del futbolista Lucho Díaz. Y la herida no se cierra con su entrega ayer, porque no es el único secuestro del ELN este año y puede no ser el único en medio de la negociación, que ya venía con críticas. Y eso que el secuestro está prohibido en el cese al fuego. Pero el ELN tiene una mirada diferente. Cree que puede seguirlo haciendo porque son retenciones y, dice, operaciones de finanzas. Hoy hablamos de cómo recuperar, si es que se puede, este proceso herido gravemente por los secuestros y también por la falta de apoyo que hay a la negociación con la guerrilla más vieja y reticente del continente. Tatiana Prada es investigadora del área de conflicto y violencia organizada en la Fundación Ideas para la Paz, la FIP. Gracias por pasar por acá. No, gracias a ustedes por la invitación y por este espacio para clarificar un poco estos temas que nos dan tantas vueltas en la realidad nacional. ¿Qué tan claro crees que está para el ELN que el secuestro no está permitido dentro del cese al fuego, más aún con el caso del papá de Lucho Díaz? El problema con el ELN no es solo la claridad sobre lo prohibido que esté o no el secuestro, sino la narrativa y la versión que ha creado el mismo ELN en torno al secuestro y la justificación que ellos han creado a través de los años sobre el secuestro y por qué secuestran. Rápidamente ellos salen a decir, nosotros no hacemos secuestros, hacemos retenciones. Y en eso que parece como un lugar común en su discurso, pues lo que hay es un poco un entramado narrativo en el que lo que hacen es justificarse y separarse de algo que ellos saben que no es correcto, pero pues lo cierto es que es un poco como un cuento que ellos han creado para justificarse que no resuena por fuera del grupo, que no resuena con el gobierno y que no resuena en la ciudadanía para quien es un secuestro o es un secuestro. Creo que hay un punto importante y es que es un delito, pero es una acción que tiene un peso grande en la cultura colombiana. El secuestro desafortunadamente para nosotros ni lo vemos ocasional ni lo vemos extraordinario. Es difícil justificarle a la ciudadanía en Colombia que un secuestro tenga unas razones y ahí es donde creo que esa es como la parte, ahí sí volviendo a tu pregunta original, que tal vez el ELN no tiene claro y es el rechazo absoluto que haya esa modalidad de violencia. Sobre el rechazo general, volveremos más adelante, pero primero quisiera saber, Tatiana, si hay claridad o se saben las cifras que tenemos sobre las personas secuestradas por el ELN y las razones por las cuales están secuestradas. Creo que hay varios seguimientos, digamos que hay unos seguimientos independientes, pues están las cifras de gobierno también, pero pues lo que sí es un hecho es que el secuestro no ha cesado, ni durante el cese al fuego, ni durante la vigencia del diálogo y hemos tenido casos de secuestros a civiles, pero pues también hemos ido viendo en los últimos años el secuestro a militares, como que están estas dos figuras, que es el secuestro a civiles, un poco con el argumento económico de la financiación del grupo armado o de figuras que se les atribuye una razón política para su secuestro en el marco de las confrontaciones que tiene el ELN en las distintas regiones de Colombia. Este tema, más allá de los eventos de las últimas semanas, siempre va a ser polémico con el ELN, siempre va a estar en discusión y digamos difícil llegar con un punto de encuentro. Una de las polémicas que salen en medio de la situación del secuestro del Frente Norte al papá de Luis Díaz es si existe la unidad de mando del ELN para estar en la mesa. ¿Qué lectura haces de esto? Pregunta que además como analistas nos hacen desde que inició el diálogo. Y al menos en mi caso, yo siempre respondo esto con, eso es una cosa que solo lo dirá el tiempo en la medida en que el ELN logre cumplir lo que pacta. Si cumple lo que pacta, en todos sus frentes, es una muestra de unidad. Si empieza a haber desacuerdos en ese cumplimiento o diferencias en ese cumplimiento, podemos empezar a cuestionar el asunto. Eso es lo que está pasando acá. Yo creo que lo que hace a este evento además tan particular, aparte de que la persona secuestrada es alguien que tiene una visibilidad automática en la opinión pública, pues por ser quien es. Lo otro que llama la atención es que el frente de guerra que ejecuta la acción, pues es sin duda el frente más invisibilizado del ELN. En los análisis de impacto, como de capacidad militar, de acciones realizadas, por donde uno lo vea, de liderazgos visibles, el frente norte nunca figura. Es un frente básicamente disminuido que tiene ya, es más como una razón histórica, o sea, es un número reducido con un repertorio de acciones reducido también en una zona donde definitivamente el ELN no es preponderante y pues son ellos quienes atribuyen una acción de tan gran magnitud. Pero son acciones que afectan mucho más al grupo que incluso a la ciudadanía. O sea, esto no le convenía de ninguna manera al ELN. Como decías al principio, el secuestro tiene un impacto enorme en la ciudadanía colombiana y genera un rechazo unánime sobre que simplemente no debe existir. ¿Hacia dónde crees que debe seguir la negociación de aquí en adelante teniendo en cuenta la necesidad de que exista este rechazo en la mesa? Creo que el gran reclamo de quienes estamos, pues, o como de quienes están cercanos al tema en los últimos meses, un reclamo que se escucha mucho es que está la idea de que la delegación ha hecho muchas concesiones al ELN. Y aunque ciertamente desde gobierno, desde la delegación, la postura es no, no hemos hecho concesiones. Yo sí creo que hay un sentir de que los temas más difíciles no se han querido hablar justamente para garantizar la sostenibilidad. O sea, no es tener posturas blandas para garantizar la continuidad, sino poder garantizar la continuidad siempre y cuando tengamos posturas claras. Pero sí, sí hay una herida que es difícil de cerrar y es que el ELN no reconozca el error. Entonces creo que algo que se requiere aquí es, uno, pues, que digan, sí, esto no fue una acción estratégica de nuestra parte. Pero además abre la ventana para por fin saldar la conversación sobre el secuestro. Finalmente, ¿qué tanto impulso lees que puede haber en la sociedad civil para reactivar este proceso y exigir que el secuestro quede eliminado de las prácticas del ELN, teniendo en cuenta que la sociedad civil hace parte activa de esta negociación? La sociedad civil es fundamental y es fundamental si se entiende en su expresión más amplia. Creo que uno de los errores de aquí en particular, yo creo que de los grupos armados, pero también creo que le ha ocurrido al gobierno Petro, es pensar que la sociedad civil es solo esa sociedad organizada organizada y a favor, ¿no? Como que la sociedad civil son las organizaciones sociales, que son quienes tienen una historia de movilización social, que son quienes me respaldan, pero en últimas la sociedad civil es mucho más grande, esa ciudadanía no organizada, esa ciudadanía no informada, como en lo técnico, por así decirlo, que consume las noticias un poco más pasionalmente, ¿sí? También será muy importante reconocer el justo, la justa molestia que tiene la ciudadanía con esto. ¿Qué sentido tiene establecer un montón de mesas de diálogo, establecer un, o sea, como definir un conjunto de grupos armados para abordarlos dentro de la política de paz total? Si seguimos viendo una serie de concesiones que no nos convencen, hay que recuperar el apoyo de la ciudadanía y en algún sentido hay que también como convencer y enamorar a otra porción de la ciudadanía en la conciencia de que no es fácil y que la mayoría ciudadanos colombianos tienen muchas razones para dudar de esta política de paz total y de la mesa de diálogo con el ELN en concreto. Tatiana, seguiremos entonces atentas a la situación. Muchas gracias por pasar por acá. No, muchísimas gracias a ustedes por, de nuevo, como por abrir la posibilidad de conversar en torno a estos temas. Y arranca el día con estas movidas. Se caen más decretos de la emergencia en la Guajira. Se cayó el de Energía y uno que permitió el nombramiento de Alfredo Saade como jefe del Instituto de Agua para esa región. Eva Ferrer, mano derecha de la Primera Dama, Verónica Alcocer y consejera de Reconciliación, sale del gobierno. El presidente le pidió su renuncia. Y en el Atlántico, Alfredo Varela, segundo en la votación a la gobernación, aceptó su curul en la Asamblea como parte del Estatuto de Oposición. Toda la movida de poder está al aire en lasilla vacía punto com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. A continuación, en los canales de Huevos Revueltos con Política, escuche la ñapa semanal contra la desinformación. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Feliz Puente. Feliz Puente.